Tercera gira inspiracional Chicago 2019, del 18 al 23 de septiembre, seminarios, talleres, presentación de libros. Tercera gira inspiracional Chicago 2019, del 18 al 24 de septiembre, seminarios, talleres, presentación de libros. Tercera gira inspiracional Chicago 2019, del 18 al 24 de septiembre, seminarios, talleres, presentación de libros. Tercera gira inspiracional Chicago 2019, del 18 al 24 de septiembre, seminarios, talleres, presentación de libros. Alejandro C. Aguera Publishing Editorial, CORE.